Mancom 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 Qué mal día hace hoy, ¿no? Aquí en Weston, McGregor Ah, y yo mirando por la ventana, y bueno, está lloviendo un poquito Borrasca Irene, en fin People, people, people Entro por esta ventaneta de aquí Yo cojo la H y voy Me vienen aquí dos single bonus, me entrarán por la principal seguramente Entra por ahí fuera Sí ¿Te ha entrado? No, va por aquí creo Sí, lo tengo aquí No ha batido, el colega creo que no tiene arma No, me he rematao Este se ha ido para afuera Está aquí dentro, ¿vienes? Voy Creo que está aquí pegado en el muro No tiene arma, se va No tiene arma, creo No te lo voy a regalar Es mío, Jesús Te lo ha llevado Qué pájaro, tío Qué pájaro 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 Cazando indefensos, tío Me voy para abajo del tiro uni porque hay gente debajo Vale, voy, espera Con Pepo, con Pepo uni se han matado abajo Pepo sets ¿Estás ya abajo, tú? En el descansillo Vale, tío Tengo un tío debajo, ¿vale? Voy, voy, estoy bajando Taki, taki Tú quédate en la ventana si quieres Tengo un tío debajo Debajo mía, ¿vale? ¿Debajo tío ajusta? Le meto piñet No, no, no En el pasillo ese, pero todavía no, todavía no Si está debajo mía Buena tarde Uy Puerta cerrada, puedes venir Que están aquí dentro, ¿no? En la habitación de la izquierda y otra abajo Cuidado Tira en piña, tira en piña Te va a rebotar Van a abrir, creo Coño, hijo de puta Pero como han metido Ah, por arriba Subo arriba, ¿eh? Momento Este va Que abran, tío Abre fielas Así que para que parezca que Están mamoneando Cuidado que la meten, ¿eh? Vale, te la has comido tú A ver si abren Muertos Me hago una cura, ¿dead? Mira un silenciador Para mí ¿Coche? Ya me faltaría Ah, mira Lo he quitado, lo he empleado, ¿eh? Eh, sí, lo siento Pero Lo voy a usar para la DMR Es un... Había una por 6, ¿eh? ¿La has cogido? Tengo una por 8 Vale Cojo la por 6 Aunque la por 4 me suele ir mejor Vamos por culo Voy a la por 4 ¿Estaba en el túnel la mochi? Sí Está Vale, voy Presente Presente continuo Está estando Perfecto Pues sigo Joder, aquí tenemos un... Like a boogie 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 Podemos ir Joder Yo no entiendo este juego, tío Te piso un tobillo Me ha hecho un IA15, pero profesional Sí No, pero bueno, de Coca-Cola es el típico jefe de Coca-Cola Ya Y de vendas De Betadine y Coca-Cola Eso es Vamos, para ti, pillalo tú Coche detrás, ¿eh? Sí, sí Cruzo, cruzo Están disparando del otro lado Voy a cruzar primero, Jesus La gente está aquí, creo que en rojo Aquí, 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 mira Aquí, a este lado Pero le están dando de la izquierda, ¿eh? Sí, sí Le tiramos una granada para que sepan que estamos aquí Uy, ese coche no de fauna, ¿eh? Tenga, tengo que ir a mí Me ha roto a un coche Cadáverium, ahí Sí, pero en el humo En el humo Yo creo que hay que dar a alguien, ¿eh? Sale, 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 sale Ha batido Buah, que moza le dao Pobre hombre, tío Ficor al carrer ¿Y ese humo? No es mío Era de Ficor, creo ¿Y vamos? ¿Seguimos? ¿Seguimos o vamos por el... No, no Está el amigo detrás en el árbol Le estaban disparando de... Cogiendo la chapa Va por el coche, va por el coche ese, tranquilo No anda, no tiene ruedas Cuidado con los de la izquierda, que está por rojo Sí, sí ¿Quién es más malo de los dos? Yo Te lo he dejado, te lo he dejado Sí, sí, sí Te lo he dejado Tienes aquí otro coche, si quieres Mara, este Vámonos a los arcos Coche, coche, coche Matillo, doble ¿Qué te ha contido, tío? Madre mía Voy a ver si tienes algo Soy inútil He llegado a punto Dos motos Estos eran un poco... No... Noobs Sí, se habéis liado el juego, ¿eh? No, noobs No, a mí por aquí mejor moto de tres ¿Quieres una bocacha o algo? Me falta culata ampliado y palo ¿Qué te parece? Culata... ¿Te puedo dar culata pesada? Mi mejor oferta No, no ¿No? No, no Ya tengo a mi mujer para eso ¿Cómo? Voy para allá Joder Jesus, ¿eh? ¿Cómo va? I need you ¿Qué edad tienes? ¿Ahí metí, Dead? Aledra, Ibai, detrás Está por detrás Aledra, Ibai, por la derecha Vale Se me ha ido, se me ha ido Ya la recojo yo Que la Beryl es mucha, Beryl Mira, este tiene palo Un ampliado de AR necesito, tío Ah, no, ya no Este tiene 14 kits ¿Vale? Bueno, pues Yo voy bien Te pillo el palo, ¿eh? Bueno, en verdad no te lo puedo... Te pillo el palo Te pillo del palo Voy, voy, voy Hay que irse, ¿eh, primo? Primico Sí, voy a coger el coche de policía Vale, voy yo con este La policía me está... ¿Cómo hace el supersalto? No creo, ¿no? Ya no, ¿no? No, no, no Yo me centraría... Podemos jugar a esquina, si quieres ¿O quieres centrarte? Ok A ver Vamos a amarillo, dices A lo loco Sí, esa es mi primera Tiras aquí al lab Espérate a ver si puedo... ¡Un tío en medio, en medio, en medio de la nada! ¡Pero muérete! Lo veo, tío, pero... Está un tiro, tío Vale, muerto ¡Joder, macho! No, no lo vi ¿No? Si puede llegar hasta aquí Vámonos Vino a la zona No quiero daño ¿Te recojo? Sí Tiene aquí un coche Y el tiro de antes Se buscando al dueño Le están disparando de la casa Amarillo, ¿eh? Va a ser Odisea llegar Nada, nada Te tiras Te tampas Prepara los flashes Tengo Policía 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 ¡La ventana! Está abierto, ¿eh? ¿Limpio? Sí ¿Limpied? Sí ¿El baño limpied? Granadet Vale, pues limpied Aquí tienes otro Un palayer Vale El colega Vale, le veo En esta casa Míralo Es vergüenza, tío Es chingui Vale, le veo un coche por mi marca Rojo Por aquí Oye, queda bastante peña Esto tiene que ser nuestro bastión Yo cuando me duele mucho Estaba dando con el bastión Eh, 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 eh Loco Por aquí con los autobuses Les veo, les veo, les veo Les doy, eh Qué suerte tiene la gentucilla, tío Chaval, pero cómo me das Chico Cuidado, eh No me ha tirado de milagro, tío Joder Se las sabe todas, te las explicas si quieres Está ahí, vamos Que si le pillas otra ventana sí que se lo explicas Uy, pues ahora tiene que venir Hostia, tío Amarillo rápido Amarillo rápido con el coche ¿Está en paseo? Con humo, eh, abajo Te falta el molla, dice Vámonos, vámonos Estoy en la mierda, eh Ah, que tú estás en la mierda Dale, Jesús Trata de arrancarlo, Carlos Coño, Jesús Cambia, que te cu... Con tu cuello, con tu cuello Si quieres te curas Me vayas a un parigual, eh Aunque... Aunque tenga curas o no ¡Policía! ¡Guantala! A ver, curate, tío No, no, está bien Ponte bien Limpiamos a Rivet Están que hay que haber cuidado, eh Y a Rivet Tiro yo primero Hostia ¿Viste las fotos, tío? Ojo ¿Viste las fotos? Sí ¿Limpio? Nada, ven el aquí con skin, eh ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 10, eh Estoy aquí exponiéndome ¿Sabes el coche? Mira, voy a hacer tanto truco V2 Eh, tengo un tío, mi marca Lleva tap Árboles de rojo Lo veo Más a la izquierda Sí Está ahí Te ha tocado ADDT Fuera de zona Te lo he marcado en ese árbol Los dos dánceres Joder, Jesús, tío Vamos, Jesúsito Joder, Jesús, tío A ver, ¿quieres que te los mate yo? Voy para allá, eh Y el resto, tío ¿Me miras tú de ese lado o no tienes visión? Espera, que estoy con esos Vale Te miro yo Te miro yo Te miro yo a ese lado Le está dando res, eh El madafaka Ya, ya se lo hago Sí Tío, no caes a la peña Le tengo que darle muchas, tío Aquí tienes uno Amarillo Le veo cruzando, cruzando Me embarca aquí En rojo Le voy a dar, eh Tira, tira Se esconde Se mueve, se mueve Por aquí va Por rojo La roca esa es la clave, eh Sí, la que tengo ya aquí a la izquierda también Aquí, a la derecha No puedo marcar Tranqui, tranqui, tranqui Le veo Un abatido Muertos Me han robado ¿Tú estás bien, Jesús? En esta piedra queda uno, en rojo He marcado amarillo, eh Tengo aquí los otros de aquí, estos Estoy un poco jodido, eh No puedes salir de ahí No, me pongo la piña Espérate Lleva una, lleva dos ¿Quién? ¿Quién? ¿Izquierda o derecha? El de amarillo Vale Les disparan, creo Sí Pero es que me falta uno, que no sé quiénes son Aquí tengo dos, aquí a mi izquierda Sale de rojo Los dos, uno noquet Vale, he batido el uno de la izquierda De amarillo He rematado a uno Va el colega por él Márcame En rojo, en rojo ¿Dónde va la piña? Joder, tío Qué suerte tiene esa gente Se han levantado dos cintas veces, tío Va el colega por él ¿Qué va? ¿Avanza? Sí, está en el árbol este Te lo he marcado Muertos Muertos aquí Buena Buena, vamos Uff No serás tú Un pro player, eh Soy tactical Jesus Hostia, me has hecho dañet Bien, bien Dale like Arrobación Suscríbete Arrobación, tío Me faltan tres kills ahí, eh